En cuenta del dolor que grita en mi cabeza Pero voy directo con la cicatriz Hoy que me siento vacío, descubrí verte aquí Creo que si sigo haciendo que seré Aunque me hagas sentir dolor, yo jamás te dejaré Aunque me rompas el corazón en el intento Este sentimiento de dolor que tengo yo No lo puedo contener, no lo puedo soportar Y si sigo así, toco estallar en rabia Aunque me hace imposible ganar Yo nunca me rendiré Esta tierra necesita de más cobardes Y si me voy de aquí, jamás te olvidaré A pesar de que todo el dolor que yo contenga No resistiré mucho pues todo en el final A pesar de que no eres suficiente Muchas gracias Muchas gracias A